Pero antes que nada quiero decirte que yo que tengo 43 años de gallero, yo creo que mi hijo va a llegar en unos años a superarme, porque se trabaja en una línea. Yo también pido, porque trabaja mucho. Trabaja mucho, si me entiendes, trabaja mucho y está dedicado a los gallos. Pero acompáñelo, don Víctor. Pero yo lo acompaño cuando va a topar y escogemos, pero yo ahora con él me voy a meter una temporadita entre los dos, entre la vista de él que le gustan sus asiles y a mí me gustan los de navaja, vamos a ver. Pero también cuando tú echas uno de navaja muy bueno y te sale un asil que te hace pendejo, también te ves muy mal. ¿Crees que los asiles son de casa o no? No son tan de casta, sino son muy acertados. Muy cortadores. Muy cortadores. ¿Tú tienes un problema con los asiles que te han corrido a ti, Víctor, o no? No, hasta ahorita ninguno. ¿Pero cuál te gusta más de casta, los asiles o los navajeros? El navajero un poquito más. El navajero es de más casta. Ese cabrón no corre ni nada. Nada. Por ejemplo, todo con lo que es con estos giros, la verdad nos ha ido muy bien. Son de mucha casta. Ah, el famoso, están preguntando que quién era la troca, era de Yehualica, ¿no? Sí, era de Yehualica. Que jugaba mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, muy fuerte y muy buen gallero y muy fina persona, buena gente. Estaba preguntando quién era mejor, Pepejillo o médico, pero es diferente a esas épocas. Es diferente a esas épocas, pero Pepejillo duró treinta y tantos años soltando y el doc lleva como ocho. ¿Hasta qué edad terminó de aceptar? Pepejillo como a los setenta y dos años. ¿Ya paró o se puso malo o...? No, se puso malo. Acá ya no pudo soltar, pero él fue un súper soltador. Sabía mucho de heridas. Yo me acuerdo que eran muy buenos de las cortas, muy buenos. ¿Se acuerda de Rancho Heller? Claro que sí, Pepe Heller murió en un choque en Querétaro y era muy buen amigo mío. Él trabajaba en Banamex de director y yo le vendía gallos y le ponía y jugábamos juntos. Y él era muy amigo también del de Cuernavaca. De Rogelio Huitrón. De Rogelio Huitrón, en paz descanse, que yo le llevé gallos a él para jugar con Don Fausto de Chiapas. Unas peleas muy caras en Cuernavaca.